Es una muestra de la instrucción de la escuela de patinaje, una escuela que ha tenido la participación muy activa de muchas niñas, de muchos niños a lo largo de su existencia y es una escuela que empezamos este año. Hemos reconocido un poco más el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la hemos implementado a partir de este año y es así como más de 80 niñas y niños se han inscrito y están ya participando en diferentes categorías. Que con toda seguridad y con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de los instructores y fundamentalmente con la energía y el gran desempeño de nuestras niñas, de nuestros niños, vamos a tener unos excelentes resultados con el tiempo. ¡Suscríbete al canal!